Y bueno pues vamos rapidito, ahora si Vámonos con algo de lo nuevo, de lo nuevo se llama Madre, madre solo hay una Vamos a bailar la cumbia de madre solo hay una Si señor Se enamoró, se enamoró y tu hijita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre le mintió ¿Qué pasó? Quince llanta y no seas gacho Nunca nadie va a dar un saludo hasta el gabacho Se enteró Para mis amores El fruto de la Asley Y la actividad Su pancita crece Esto lo dice el pelucas El padre de la niña pregunta Si señor y sus dos amores Natividad Una madre soltera Más Y Asley Asley Lo dice el peluques Sal Siempre con el sonido Una buena No, 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 no Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día Hasta el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó El fruto del amor Y no aparece Su pancita crece Y el niño pregunta ¿Quién será el papá? La, 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 la Madre soltera más Que no guarda El tema de Madre soltera Que siempre lucharán Porque Madre solo hay una Y dice Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale Desde Leica Desde Leica Y New Jersey Hasta Mancana Dile que puede ser Si no es con él Dile que será Una buena mamá Y travieso Y travieso Aquí desde el rancho Juanitos Y su carne Matamoros Puebla Venga Venga Ya se va el tema Bueno pues amigos Hasta ahí nada más Este tema que nos dijo Para seguir Descontrando Este programa Hoy Ya habla 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 Ya habla